Música Aquí está el tubérculo, el que va sábado de comida. Pero no pienso que yo estoy cansado. Es que, como he bailado mucho y he comido mucho, porque yo me paso el día bailando y comiendo, porque soy un hombre feliz. El que está harto no tiene necesidad de estar triste. Porque yo, el hombre que está harto, ni se enferma ni nada. Yo también en mi vida he tenido dos enfermedades. Y son de hombres las dos. Piedra en los riñones, que es una enfermedad de hombres. El hombre que estoy, me duele la cabeza, eso es para pájaros. El hombre tiene piedra en los riñones. Y todos los hombres tienen un dedo machucado, que le martilla y se da. Y tiene un dedo prieto. Y no diga que va a coger para pitarlo. Y ya, y ya. Y ahí él tiene su uña prieta, como tiene Toño las diez uñas. El hombre, hombre, tiene una. De un martillazo. Y ya, y no tiene que pasar sufriendo ni nada. Pero estos días llevo yo, que salí de cenar de una fritura y cojo para mi casa. Y me comienza la mujer con su pleito, porque siempre dice que falta una vaina en la casa. Que aquí no hay cortina. Digo, ay, si tú quieres que yo haga. ¿Qué hago yo porque no hay cortina? Me dice, pero que tampoco hay papel de baño. Digo, ay, ¿qué tú quieres que yo haga? Si no hay papel de baño, ¿qué vamos a hacer? Que aquí no hay servilleta. Digo, ay, pero bueno. Que aquí no hay jabón. Digo, pero ¿qué vamos a hacer, mujer? Sabes que aquí no hay arroz. Digo, ahí hay un peligro. Porque en una casa que no hay un arroz es un atentado. Contra la moral del ser humano. Agarro para el mercado. Y le digo, porque yo sin mi arroz no puedo estar. Cuando llego, que voy llegando casi a donde venden los arroz. Había un tipo vendiendo dos camiones de mango. Y me paro, lo aprieto, lo atiento. ¿Cómo son estos manguitos? Digo, yo, carajo, pero no puedo ser tan glotón de comprarle los dos camiones. Cuando le compré un solo. Entonces, digo, esto se lo voy yo a llevar a mis hijos. Pero fui ahí, comiendito, me lo he comiendito, me lo he comiendito. Cuando he ido a vender medio camión, ya yo me había comido el camión mío. Y le debía una docena del dedo. Digo, yo, ¿y qué clase de mango son? ¿24 horas? Yo me lo comí en 10 minutos. Entonces, digo, yo, porque ya yo iba ya medio alto. Entonces, cojo para mi casa. Digo, yo, ¿pero qué yo voy a hacer esta tarde? Porque no tengo nada que hacer. Estoy alto de mango, ya hice el arroz. Digo, déjame ya nutrirme para la fe. Porque el hombre tiene que nutrirse. O para la fe. Visito a todos, agarro cuatro cátedras que hay, como de este tamaño. Me senté en ella, comé pizza. Bueno, tampoco que fui. Yo fui a nutrirme. A nutrirme a todo. Voy que el que escribió en su libro está muerto. Y yo estaba alto. Yo estaba sentado comiendo el especial de pizza. Yo ya estaba bien nutrido. Digo, me fui. Me voy. O para mi casa. Cuando llego allá, le digo, voy meándome. O yo se porque tú el hombre, después que pasa de mi edad de 20 años. Señores, paso de 20. Paso de 20. Cuando estoy meándome. Digo, no quiero gente en el baño. Pero como ustedes saben que mi casa. Bueno, yo no tengo casa. Yo tengo una cocina con un bañito y una habitacioncita. Mi verdadera casa es la cocina. Para ir a cualquier sitio hay que pasar por la cocina. Cuando voy, veo cuatro ollas tapadas en la de tapas. Y mi mujer me tiene un cocido de vaca. Una olla de arroz. Y otra libra de doma y sancochado. Digo, yo carajo, me pongo a probarlo. Señores, me dio una hartura que me mía en la ropa. Es que el que está harto se olvida de todo. ¡Anda, barcaram! ¡Vacaita, palaoya, vacaita, palaoya!